Desde mañana y durante todo octubre se celebra el mes de personas con capacidades diferentes y la Escuela Especial número 2080 realizará diferentes actividades. Vamos a escuchar a Florencia Campán, quien es una de las docentes de la escuela. El mes de octubre se celebra lo que es el mes de las personas con discapacidad y la Escuela Especial 2080 todos los años, durante todo el mes completo, realiza diferentes actividades celebrando y haciendo pos de este acontecimiento que para nosotros es bastante importante. Y en realidad la idea es destinar la información a la comunidad en general que esté interesada en interiorizarse en cuestiones relacionadas con la discapacidad brindando diferentes tipos de actividades. Esta información va a estar publicada en diferentes redes sociales a través de folletos que nosotros, como trabajadores de la escuela, vamos a encargarnos de publicar y ya a partir del primer día de octubre va a estar la información brindada. Los diferentes talleres que se van a realizar va a ser un taller de lengua de señas el jueves 8 de octubre en la escuela especial de 9 a 11 de la mañana. Son talleres destinados a docentes, a empleados públicos, adultos en general que estén interesados en informarse sobre lo que es la lengua de señas a quien está destinado y una información básica para poder aprender a tratar si es que uno está interesado en personas sordomudas o con hipoacusia y también poder aprender un poco el sistema de esta lengua que es no convencional y que no todos por ahí la sabemos. Después se va a realizar un encuentro de los alumnos que regresaron de la escuela especial el viernes 23 de octubre a las 5 y media de la tarde en una jornada recreativa en la escuela y se va a realizar un consejo que se hace en determinados meses del año se llama Consejo para la Integración Escolar que va a estar disertada por Clemencia Baraldi que es una psicóloga, psicomedagoga y psicoanalista muy conocida de la ciudad de Rosario y viene con su equipo a brindar un taller específico que es muy interesante porque es una persona muy reconocida. Yo quiero aclarar que los talleres, el valor del taller de lengua de señas vale 100 pesos y el de Clemencia Baraldi 50 pesos también está destinado, perdón, este está destinado a, bueno, a docentes y a las personas que quieran asistir a este encuentro. Este, el de Clemencia Baraldi, se realiza en el Auditorio del Club Esportivo va a ser el viernes 30 de octubre de 9 a 13 horas.